Luego de 15 años de estudiar en condiciones precarias, de que existía un retraso y de verdad una infraestructura educativa terrible, los jóvenes de Irapeo del municipio de Charo podrán continuar su educación media superior en instalaciones dignas y nuevas del CECITEM, con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán edifica las nuevas aulas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECITEM, plantel 34 en Irapeo, municipio de Charo. La directora general del IFEM, María Guadalupe Díaz Chagoya, acompañada del presidente municipal de Charo, Ramón Hernández, y del director general del CECITEM, José Hernández, realizaron el corte del listón inaugural del primer edificio y a su vez constataron los avances de obra del segundo inmueble, mismo que estará concluido en este ciclo escolar. Guadalupe Díaz Chagoya indicó que con estas acciones se refrenda el compromiso del gobernador Silvano Aureoles de fortalecer la infraestructura en el nivel medio superior para que los jóvenes cuenten con más opciones de cursar bachillerato. cerca de su comunidad de origen y con ello no tengan que desplazarse a la capital michoacana para continuar con su formación académica. Detalló que el plantel contará con 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, plaza cívica y laboratorios de informática y usos múltiples. El director general de CECITEM agradeció al mandatario estatal Silvano Aureoles y a la directora del IFEM, Guadalupe Díaz Chagoya, por el impulso que se le ha dado no sólo a este plantel, sino a todas las escuelas del CECITEM. Enhorabuena entonces por los jóvenes de Irapeo, en el municipio de Charo, que reciben estas aulas no renovadas, sino nuevas. Gracias.